El colectivo TLGBI manifiesta que los derechos de este sector aún son vulnerados con hechos de discriminación que derivan en intentos de suicidio, principalmente en adolescentes, según un estudio realizado en América Latina. Lamentablemente las investigaciones y los estudios han demostrado que factores como ser lesbiana, ser gay, ser bisexual y ser trans, son factores que promueven, ayudan a que los adolescentes estén pensando en suicidarse. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay políticas públicas de inclusión, porque no hay acompañamiento, porque todavía hay miradas y hay discursos de odio que dicen que ser gay, ser lesbiana o ser trans significa ser un pecador o una pecadora. Eso marca, marca mucho en nuestra juventud. Los datos de las investigaciones dicen que antes los jóvenes empezaban a suicidarse a los 15 años, y hablo de Latinoamérica, eso incluye Bolivia y Chile. Hoy en día empiezan a los 11 años. Antes, a los 11 años empezaban las autoflagelaciones, dañarse el propio cuerpo. Hoy en día empiezan a los 7 años. En el caso de Bolivia manifiestan que hay varios casos pendientes de discriminación contra este sector, pero que aún no fueron concretados con una sentencia, pese a tener una ley. Que hasta ahora no tenemos ni un solo caso, imagínense, ni un solo caso, que ha derivado en una sentencia contra una acción de discriminación hacia una persona en razón de su orientación sexual y entidad de género. Todo esto que nos demuestra que tenemos una ley inoperante, que tiene muchos vacíos legales y que necesita ser revisada y actualizada para que sea mucho más ejercida por la ciudadanía y mucho más dinámica.